¡Ay, Dios mío! Soy mexicano y no voy a picarme. Ay, Dios mío, Dios mío. Tiene una bebida de BTS. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, monis! Bienvenidos a otro video. Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Es la primera vez que sale aquí en nuestro canal, ¿sí? La primera vez. ¿Y usted quién es? Hola, yo soy Diego Casba. ¿Qué eres? Actor, TikToker, creador de contenido, modelo, bailarín, cantante. Mexicano. Y de hecho, nosotros nos conocimos por... El Pop. La serie de Disney+. Ya casi. Esperemos que este año salga y ya estamos muy emocionados. No, no lo esperen. Sí va a salir, sí o sí este año. Sí va a salir este año, no sabemos cuándo. Bueno, ojalá. Disney, por favor, si estás viendo esto, ya saca El Pop. Ya. Pero antes de El Pop, tenemos que hacer un video juntos. También tiene un canal de YouTube, así que les voy a dejar el enlace aquí abajo para que vayan a seguirlo. Para este video, de hecho, estábamos hablando con Diego y me di cuenta que nunca había probado botanas coreanas. Entonces hoy traje algunos de los que menos me gustan a mí. Porque lo quiero ver sufrir un poquito. Fuimos al mercado coreano hoy a comprar todos estos productos, así que primero vamos a ver eso. Estamos caminando al mercado coreano que se llama A-Mart. Hay muchos, hay varios aquí, pero este fue como el que me acordé primero. Así que vamos a ir a ese a ver qué hay para Diego. Te siento que te va a gustar. Sí. No sé, las cosas coreanas siento que son muy exóticas. A-Mart. Vamos a entrar, Diego. BTS 3. Wow. No sé qué es eso, pero hay que entrar. Apelado. Gracias. Hola. Ay, Diego. Ay, no. No es cierto. ¿Veo kawaii? Muy kawaii. Ay, no. Te lo quiero comprar. Wow. Tienen como todos los álbums aquí. ¿Quieres probar el ramen picante? Sí pica. Sí jalo. Espera. ¿Cuál es este? Nunca había visto este. Sabanero lime. Nunca había visto este. Es nuevo. Pues ese sí. Pero es que este pica más. Este es sabanero. Este solo es picante. No, pero este sí pica, eh. Pulta. Ah, sabor doble picante, bebé. Aquí está. A ver. Soy mexicano, yo no veo picante. Vamos a ver. Algo que no hayas probado. Los pokis son perfectos. A ver si te gustan estos, porque a mí no me gustan. Ok. ¿Es camarón? Sí. ¿Te gustan mariscos? No. Ok. Hay como miles de cosas que nunca he visto en mi vida. ¿Qué es esto? Esto para la salud. Te lo voy a comprar para la salud. ¿Qué es? ¿Dulces? Sí, dulce, pero muy sano. Healthy. Healthy. Healthy candy. Healthy, healthy. Güey, nunca he visto de estos. ¿Qué es esto? Nunca lo he visto en mi vida. ¿Lo probamos? Vale. ¿De qué? ¿De durazno? ¿De fiestas? Durazno. Tomamos esto mucho. ¿Qué es? ¿También soy yo? Sí, pero otro tipo. ¿Quieres una bebida de BTS? Por favor, por favor. Es que yo quiero. ¿Quién es? El... El... Apenas sacó una nueva canción. Oh, Jungkook? No. Sí. Creo que sí. Es que me confundo. Tiene como dos nombres. Uno en inglés y otro en coreano. Ah, quiero que pruebes también gongbong. 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 Queremos probar este soyu porque nunca, nunca lo he probado yo. Nunca lo he visto. Pero tú sí has probado el otro soyu, ¿no? Yo he probado el otro soyu, pero este se ve... Se ve en tababe. Y obviamente tenemos el ramen más picante. No, pero es que hasta... Lo vamos a probar también en su canal. Ahora vamos a estar haciendo un video donde yo pruebo chiles mexicanos. Va a probar muchas salsas, muchas cosas picantes de aquí de México, entonces a ver si aguanta. Yo siento que a la mitad vas a llorar. Vas a sogar. Sí, o sea, sí, compré cosas muy picantes. Yo creo que vas a llorar tú primero con este. Número número uno, este camarón. Quiero que lo huelas primero. Te dio miedo. Huele a amar la lancha. ¿Qué vas a llorar desde el principio? No te gusta. Es que sabe... A parte pica, ¿no? Está picocito, pero sí sabe como muy fuerte a marisco. O sea, sabe a lo que huele el camarón crudo. No, cero de diez. Cero de diez. Cero de diez. El siguiente. Este dulce lo toman mucho los señores para su salud. Es muy bueno para tu salud, así que acabatelo. O sea, pero ¿qué propiedades tiene? No se me va a hacer. La neta, no sé. Ginseng. En español es ginseng. Es una hierba. Ok. Pero lo usan allá en Asia como medicina. Oren red ginseng candy. De hecho, yo no lo voy a probar. ¿Quién? No sabe mal, pero sabe como a pasto, menta. Sabe a planta. Sabe a planta. Yo pensé que lo iba a ir luego, se abodea. No. ¿Odiaste más eso? Eh. Al principio sí tiene un sabor como feo, como... Huele. Sí, huele muy mal. Al principio sabe feo, pero yo creo que te sabe como a mentita. Claro que no, ¿en serio? ¿Menta? Como eucalipto, o sea como... Ahora yo quiero... Pergolaria mexicana. No, es que ya me puedo. ¿No te gustó? No, yo no puedo. ¿Cuánto le darías? Un 6. ¿6? Un 6 de 10. ¿Eh? Tendría una alfa vieja. ¿Menta esto? ¿Otra que no? No. ¡6 de 10! Para mí es un 1 de 10. Sí. Vamos a probar esos 8. Sí, pero de la botella no. Es que nunca he visto esta marca. Huele a alcohol metílico. Pero es de durazno. ¿Ah, sí? Tus ojos... A ver, gente, yo no tomo alcohol y el suyo a mí se me hace que está fuerte son. O sea, porque sí tiene un sabor como... Alcool. Muy fuerte a alcohol. Pero... O sea, está... Sí tiene el saborcito a durazno. O sea, está rico. Ah. No está nada mal, ¿eh? No. Ah, ya ves. Tiene como una partecita donde se siente mucho. De hecho... Ay... A mí me supo a jarabe. De los que... Y otros. Al final del video. Ay, me ardió ahorita aquí abajo. Pero... Fruta artificial. Pero no está tan mal, o sea... No me cantó. La neta. Creo que me gustaron más estas. ¿Neta? ¿Esta? Un 5. Le voy a poner un 5 de 10. Ya llegó. La hora. No, falta eso. No, no, no. Esto es para luego porque te va a picar. Gente, voy a probar el ramen más picante de Corea. Creo que es del mundo también. Sí. Pero aparte yo no sabía que había picante por dos. Era picante por dos. Y era la primera vez que lo había visto. Es que huele muy fuerte. En realidad que lo estábamos cocinando. Lo estábamos cocinando y yo ya no aguantaba. Es que huele muy feo. Huele feo, huele rico. Pero... Como que penetra todo. No sé que no sé. Eres mexicano. ¿Y vas a llorar? ¿Te arre? ¡Ah! ¡Ah, fuck! ¡Quema! ¡Ay, no, espérate! Ya lo vamos a poder hacer en otro video. ¡Ah! 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 ¡Quema! ¡Ah! ¡Quema! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está picando! ¡Mucho más! Sí. ¡Ay, quema! ¡Sí, sí, 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 quema! Es una sensación de albor en la boca, en la lengua. O sea, es como que me quiero arrancar la lengua. Me quiero arrancar la lengua. Me quiero arrancar la lengua. Te reto una vez más. A ver, los dos. Primero, que se queje. O sea, no nos podemos quejar, o sea, no podemos hacer expresiones. Sí, va. Ok. No, muy bien. ¿Está bien? ¿Y tú? Sí, veo un lágrimas, pero... Está quemado, mamá. ¡No! Esa madre sí pica. Ay, no. Ni pica mucho. Ay, mi boca. Vean mis labios. Creo que esto nos va a ayudar. No, no. No, no. De uva. ¿Qué? ¡Me dije? ¡Me dije que eres sorpresa! ¡Me estoy llorando! Cuando... Cuando Gilo lo compró, me dijo que tenía una sorpresa adentro. Pero tiene una sorpresa adentro. Y es jugo de uva y literalmente tiene uvas adentro. ¿Te gustó? Ajá. ¿No es la verdad? Ajá. Empezamos este video para no estar sudando. Y lo que nos espera, eh. ¡Ay, no! Yo, la verdad, el otro de este ramen, el negro, sí me lo acabo. O sea, sí me lo como bien. Y por eso cuando vi por dos dije, no voy a estar tan mal, pero... No. Está muy mal. Me sigue ardiendo. Yo tengo mucho calor. Al ramen le voy a dar un 10 de 10 porque no es publicidad de cañosa. Sí pica. Si hay alguien que sí se lo puede acabar así, disfrutándolo, no manches. No. No, no se disfruta. Y en el pari tenía hasta fueguitos y ya entendí todo. Fueguitos aquí y luego... Y luego... Y el juguito igual le voy a dar un 10 de 10 porque las sorpresas están muy buenas. El ramen yo la meto, yo pensé que sí lo iba a poder. O sea, yo pensé... Sí, muy confiada me dijo como, ay, yo se me lo acabo completo. Pero este... No, este no, 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 no. Este es como por 400, no por un 2. Vamos a acabar el video aquí para ver un siguiente video probando salas mexicanas. Salas mexicanas. Ay, ahora les voy a dejar el enlace aquí. En mi canal. Síguen a Diego, les voy a dejar el Instagram y su YouTube aquí todo. Nos vemos muy pronto en el siguiente video. Adiós. Bye, bye.